Salías de un templo un día, llorola, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorola, cuando al pasar yo te vi. Hermoso y humil llevabas, llorola, que la Virgen te creí. Hermoso y humil llevabas, llorola, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. No sé qué tienen las flores en llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores en llorona, que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorona, que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo. Tápame con tu rebozo, llorona, 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 llorona. Tápame con tu rebozo, llorona, 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 ll